Natanael Cano cumplió 24 años de edad el pasado miércoles y celebró por lo alto con una fiesta exclusiva a la que acudieron amigos suyos como peso pluma. Ese mismo día más temprano recibió de regalo de cumpleaños, o quizás se autorregaló el mismo, un camaro color rojo y dos Porsche color azul metálico. En una historia de su cuenta de Instagram, demostró cómo probó uno de estos lujosos vehículos deportivos. La Fiscalía de Sonora ha puesto bajo la lupa al artista por presunto cohecho. Las acusaciones llegan luego de que circularon videos en las redes sociales mostrándolo ofreciendo dinero a policías de Hermosillo, Sonora, con el fin de que le permitieran realizar actividades ilegales en las calles de la ciudad. En las imágenes compartidas por Cano, se observa cómo arroja billetes a los uniformados sin especificar la cantidad exacta de dinero involucrada en el acto para que pueda realizar arrancones en el lugar. Este comportamiento no pasó desapercibido, y la Fiscalía de Sonora ha iniciado una investigación en busca de determinar responsabilidades conforme al Código Penal del Estado, que contempla penas de hasta 15 años de prisión para casos de cohecho, dependiendo del monto ofrecido al servidor público. El agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Atención Temprana y Justicia Alternativa, CAT, ordenó actos de investigación para integrarlos a la respectiva carpeta, indica la autoridad en el comunicado. Ante la controversia desatada, el joven cantante se vio obligado a emitir un comunicado a través de sus plataformas digitales, admitiendo haber sido multado y afirmando que está arreglando las cosas, aunque sin ofrecer detalles concretos al respecto. Además, Natanael Cano manifestó su deseo de disculparse personalmente con el comisario Manuel Hoyos, y llamó a sus seguidores a mantener la calma en medio del revuelo mediático. No olvides suscribirte y darle like, para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!